¿Cómo están amigos? Espero que vean este 24 de diciembre, por ahí nos vemos en los 15 años de Keila, Yasmín, Callardo Fuentes, allá lo que es el elegido, Francisco Villa de Tula, Tamaulipas. A eso de las 12 del mediodía será la misa en la iglesia de San Antonio de Pablo, y a eso de las 3 de la tarde por allá será esa rica comida de rancho, y esa barbacha de pozo, y amenizando los dos primos. Y en el bailongo por ahí estará Polo Herrera y su tormenta chicana. Voy a cantar un corrido, esa es parte de la historia, que le compuse a un amigo. Salió desde Dalas, Texas, Julio Gámez en su troca. También le ganchó su trailer, luego subió su ca... Invita a la familia Gallardo Fuentes, recuerda a todos los familiares por ahí, a todos los invitados a llevar su cubrebocas, su gel antibacterial. Ahí nos vemos grabando esos 15 años de Keila, por lo que es ahí en el elegido, Francisco Villa de Tula, Tamaulipas. Dios los bendiga mucho, y arreborgen los alcances.